¡Hola, hola! Bienvenidos a Telemedellín en FM, un programa para toda la familia, un programa para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los abuelitos, para todos, porque este es un espacio donde todos podemos compartir, contar, preguntar. Hoy está haciendo mucho calor, de verdad, pero ese calorcito como que sirve para ponernos más en ambiente y toda la cosa. Bueno, se acuerdan que si nos quieren ver, pues aquí en el canal, pero también nos pueden escuchar en Telemedellín Radio. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían? Telemedellín Radio. Y nos pueden llamar al 268-6030 y también nos pueden escribir al WhatsApp, porque a veces la gente dice ¡Ay, no, pero que por eso llamaron! ¡No quiero que me escuchen! Bueno, en fin, nos pueden escribir. El WhatsApp es 301-786-9074. Y en esta tarde calurosa de lunes, empezando semana con la mejor energía, les quiero presentar a mi grupo de trabajo. Primero está aquí mi chica, mi amiga, mi gran psicóloga María Victoria Guerrero. María, hola. Mi Cate, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? Bienvenido a todas las personas que nos escuchan, las que nos ven, las que están atentos siempre a nosotros, a nuestro programa. Qué rico estar acá cumpliendo la cita que tenemos de lunes a jueves a las 3 y media de la tarde. Y con unos temas esta semana, una súper nota, súper importante, donde vamos a aprender muchísimo. María y yo nos pusimos de acuerdo y nos vinimos de cola. Nos cogimos el cabello cogido. Bueno, pero también tenemos a nuestro chico, el de la cabina, el que siempre está colocando buena música, el que está pendiente de donde nos están escuchando. Hola, Jorjito, ¿cómo estás? Hola. Muy buena tarde y un buen inicio de semana para todos. Sí. También para ti, Cate y María Victoria. Voy a estar pendientes de las comunicaciones de quienes estén mandándonos los mensajes y también de las llamadas telefónicas. Así que los invitamos a que se conecten con Telemedellín en FM. Claro, para que nos llamen, nos escriban, para que pregunten, para que nos cuenten sus historias, así como yo cuento las mías. ¿Cierto, María? Bueno, María, ¿y qué? ¿Cómo va a empezar el tema de hoy? Yo quiero saber, todos queremos saber. Bueno, vamos a tener un tema así muy importante. Y es de esos temas que uno, que todo el tiempo lo estamos hablando, pero que realmente, aunque le damos la importancia, siento que cada vez coge más fuerza Cate y es la violencia de género en adolescentes. Uno hablaba mucho de la violencia de género y pensaba siempre, lo ubicaba única y exclusivamente en la etapa adulta. Y ahora, alguna vez, hace como 15 días lo hablamos en un programa y decíamos que estábamos observando en los adolescentes unos comportamientos cada vez más posesivos, cada vez más intrusivos hacia el otro y denominando de esa manera una violencia de género muy, muy frecuente en ellos. Cate, mira, para poder definir qué es violencia de género, vamos a hablar, para que nos puedan entender todos nuestros oyentes y televidentes, es toda violencia que hay en contra del otro ser humano, del otro sujeto. Cuando tú y yo estamos comunicándonos, Cate, estamos hablando sujeto a sujeto. Cuando estamos hablando de violencia, es casi un sujeto en contra de un objeto. Cuando yo tengo un objeto, mira que yo manipulo, hago, pongo, quito en el lugar que yo quiera, la otra persona se pierde. Eso pasa con la violencia de género. El otro se pierde para que la otra persona, quien está manejando el poder, pueda tomar decisiones, quiera imponerse sobre decisiones en la parte sexual, cómo vestir, qué decir, qué hacer con el celular, cómo responder. Entonces, es todo acto de violencia. No tiene que ser única y exclusivamente física. Puede ser psicológica, emocional o sexual, que sea contra la otra persona. Bueno, ya entendí porque eso no lo sabía. Entonces, claro, ya se vuelve violencia cuando uno como sujeto se vuelve el objeto de otro sujeto. De otra persona que lo está manipulando. Eso está súper claro. Y buenísimo también para que lo entiendan, lo sepamos, porque es un tema al que hablamos tanto, pero a veces no sabemos lo suficiente. Pero, Cate, mira, la otra persona no te lo hace entender así, porque además son muy habilidosos. Son tan habilidosos que te hacen todo el... O sea, tú nunca te vas a sentir realmente como objeto, sino al contrario. Te hacen culpable. Uno o lo otro es por tu bien. Yo quiero que tú siempre estés bien, yo quiero que... Yo siempre he pensado de qué es lo mejor para ti. Porque no quiero que te pasen cosas, entonces por eso no te pongas esta ropa. No quiero que vayan a pensar que tú eres una coqueta, entonces por favor no leales a nadie en el celular. ¿Cierto? O sea, ellos todo el tiempo son tan inteligentes y manejan tanto el tema de la manipulación que te llegan a hacer creer que lo están haciendo es por tu bien. O sea, te hacen creer, es lástima. No, además que mucha gente... Lo sé porque muchas mujeres... No, es que yo me lo merezco. De verdad, yo me lo merezco. Además, él lo hace porque me ama, porque me quiere. De pronto no fui muy buena con él. De pronto... Yo me merezco esas cosas y llegamos a pensar eso. Y lo peor es que, María, llegamos a creernos todo eso. Cate, no solamente a creértelo, sino que empezás a pasar por situaciones de violencia psicológica, donde te empezará a mermar... ¿Se nos vuelve normal? Sí, claro. Lo volvemos paisaje. Yo siempre digo que se nos convierte en paisaje. Donde pensamos que definitivamente un maltrato psicológico es sentirte mermada frente a situaciones. Mira, en los adolescentes pasa mucho que de pronto la... Bueno, siempre se habla de que la mayoría de las veces la violencia de género se hace desde hombre hacia mujer. Ahora podemos observar que también hay estudios donde demuestran que muchos hombres también sufren de violencia de género. Pero acá cuando estamos hablando nos vamos a referir muchísimo al tema de hombre-mujer, es porque es lo más... El porcentaje más alto se da a eso. Entonces, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando y nos ven por qué nos referimos. Y los hombres deben estar pensando... Yo también sufro. Sí, claro. Pero voy a hablar en ese término es porque por porcentaje se nos da más. Cate, entonces, ¿qué pasa? Supongamos, en los jóvenes, en los adolescentes, la joven es una joven líder que se destaca, que tiene buenas ideas y él llega inmediatamente de otra forma a aplastarle con esas ideas. No me parece que son buenas, me parece que eres torpe, me parece que eres bruta, me parece que no haces bien las cosas. Y aunque ella tenga, crea tener una autoestima muy alta, eso empieza a mermarle, su autoconfianza. Y ella empieza como a decir, a mermarse. Entonces, mira, ahí empieza a ejercer violencia. Cuando después se puede agredir, pasa, se pasa a la física. Y en otros casos, que es mucho más delicado, llegamos a las violencias sexuales. Yo les quería contar algo. Ay, hoy se me quedó, bueno, típico mío los lunes. Yo estoy leyendo un libro que María sabe, se llama Los Cuatro Acuerdos. Y tengo frasecitas que he estado recolectando del libro para contárselas acá a todos, para compartir con todas las personas que nos escuchan y que nos ven, para compartir este libro. Cositas muy especiales, que nos sirven a todos. Y, por ejemplo, lo que decía María, me acuerdo mucho porque decía que nuestra mente es un terreno que puede ser fértil para cosas buenas o para cosas malas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace fuertes en nuestra cabecita para que no nos puedan sembrar cositas malas? Que tengamos confianza, que tengamos autocontrol, que tengamos todo ese tipo de cosas para que cuando llegue alguien a decirte, es que tú no sirves para esto, tú no eres eso, no dejar que eso nos afecte, no creérnoslo, porque no, esa semillita no va a germinar en este cuerpo, en esta alma, en este cerebro. Entonces, mejor dicho, mañana voy a tratar que no se me quepa leerles algunas frasecitas porfis. Pero bueno, Jorge, tenemos una llamada. Así es, tenemos una llamada de Pedro, que nos está llamando desde Bello. Pedro, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Pedro, bienvenido a Telemedellín en FM, empezando esta deliciosa semana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aprovechando que viene temprano por Piqui Placa y encendí este interesante programa. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico, Pedro! Bueno, cuéntanos aquí, nos puedes dar tu aporte, pero también le puedes preguntar algo a María, que es nuestra especialista, cuéntanos a ver. Bueno, lo que pasa es que estoy empezando a escuchar el tema y también tengo como un cuestionamiento y es hasta dónde estamos entrando en lo místico de la violencia. Porque cuando hablamos que es violencia de género, es porque le decimos a una persona, mira, no hagas eso porque es por tu bien. Yo considero que no te vas a decir así, porque es que también estamos enmarcados por una cantidad de tabús y una cantidad de temas sociales. Y entonces, si uno le dice por decir algo a una persona, mira, no te pongas esta minifalda que no considero que te quede bien. Entonces, para mí no es violencia, simplemente es para dónde vas, dónde vas a estar, creo que no te queda bien por eso. Entonces, ¿hasta dónde eso que estás de pronto manifestando que este tipo de actitudes o recomendaciones se puede llegar a calificar como violencia? Yo quisiera como entender bien eso, hasta dónde una cosa es violencia, hasta dónde no, y hasta dónde estamos entrando en lo místico de las cosas. Gracias, Pedro, un abrazo. Pedro, qué rico tu llamada. Bueno, lo que sucede es que uno como pareja puede hacer ese tipo de recomendaciones y de hecho las hace. ¿Cómo se dicen las cosas? No tanto Cate como se dice, sino lo que sucede pasa. Vamos para que Pedro pueda contextualizar, o sea, que tú le hagas una recomendación a la pareja y le digas, sabes qué amor, vamos a encontrarnos con mis amigos y como vamos para tal lugar, me encantaría verte de tal manera. O sabes que la ropa que te acabaste de poner no me parece tan chévere, ven, ponte esa. Ahí estamos hablando de una recomendación. Pero si eso es habitual en él, si esto es todo el tiempo, que está siempre únicamente tomando la opinión de él y desconociendo la opinión de ella, estamos hablando de que hay otro tema. Entonces, para que Pedro pueda entender, no es simplemente una recomendación, no es simplemente decir, no es simplemente una sugerencia, no. Es cuando estamos pensando, por ejemplo, que los celos hacen parte fundamental de la relación porque los celos es igual al amor. No, en ninguna parte el amor no se concibe de esa manera, nunca puede existir los celos como parte fundamental de una relación. Cuando se piensa que una imponencia es preocupación, no, la imponencia jamás va a estar relacionada con la preocupación. Es claro que queremos preocuparnos por nuestra pareja, es claro que queremos que nuestra pareja esté bien, pero ya de ahí a imponerle, empezar a manipular situaciones o a imponerse sobre situaciones, ahí estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces, espero que a Pedro le quede claro y a todas las personas que nos están escuchando y que nos ven cuál es más o menos el contexto y cuándo llega a pasar al tema ya de violencia. Por ejemplo, aquí metiendo la cucharada con algo, yo me acuerdo que mi papá, cuando estaba casado con mi mamá, era así, entonces le decía, por ejemplo, mi mamá es un poquito más alta, entonces le decía, no te puedes poner tacones porque es que te vas a ver más alta que yo y eso no me gusta, entonces ya no se podía poner tacones. Yo me acuerdo cuando salieron los pantalones esos, que son con los que uno se va a montar caballo, ¿cómo es que se llaman los...? Los leggings, pues que son como pitillos. No, pero es que son, eso tiene un nombre específico, si me ayudan ahí en el máster, que tienen una cosita, como una elguita por debajo. Para abajo, para poder a tener, ajá. Exacto, sí. Entonces, yo me acuerdo que eso se marcaba el cuerpo súper lindo de las mujeres, no, ella no se podía poner eso porque no la dejaba, mejor dicho, cuando le dio sus pantalones se los regala a sus amigas, no sé qué, y yo digo, es que, o sea, horrible que él lo diga, pero entonces ella, ¿para qué se lo acepta? Ah, sí me entienden, porque listo, él lo puede decir, pero ahí está uno en aceptarlo o no, María, ¿ok? Sí, Cate, además, o sea, a mí por qué alguien me tiene que decir cómo te vistes o cómo no te vistes, lo que tú dices, que una vez le digan a uno, Cate, o eso no, o mira, estos temas bonitos, o de pronto, Cate, no te pongas lo mismo del día de la rumba para el día de la misa porque pronto chilla un poco por el espacio, eso sí, pero pues ya que le quieran manejar a uno el clóset, la ropa, o sabes que eso no, uy, no, no, mi mamá, qué bobita también. O por ejemplo en las reuniones sociales, te pido y te solicito el favor que cuando estemos con mis amigos tú no pronuncias una palabra, o sea, tú llegas ahí a ser complemento de adorno, porque tú no puedes opinar, no puedes hablar, no puedes, yo tuve un caso de una paciente que como tú o como yo, como cualquiera, hablamos como con las manos, y que somos hablando y que nos apoyamos en el otro, como para poderle, como, bueno, mira, para que la persona se sienta de que está siendo parte de la conversación, eso sucedía en mi paciente, y resulta que el esposo era furioso porque decía que era un acto grandísimo de confianza, de abuso de confianza hacia la otra persona, entonces, ¿qué hizo? de que ella empezara como a dudar de ella misma y ella empezara a pensar de que ponerle la mano a otra persona inmediatamente le estaba queriendo decir, ven, yo soy una persona abusiva o te quiero dar otro mensaje, y realmente yo siento, Jorge, que ahí lo que se quería era simplemente como tener a la otra persona en cuenta, y pasa en muchísimos casos, una de las cosas que también sucedió ahora con lo de las relaciones es de que se cree que la relación es unidireccional, como si nada más importara yo, y se desconoce al otro, se desconoce los gustos del otro, los quereres del otro, el proyecto del otro, o sea, se desconoce todo, y cuando hablamos de una relación, es una relación bidireccional, o sea, yo te escucho, yo te veo, tú me ves y tú me escuchas, para poder llegar a acuerdos y para poder llegar a planes chéveres que sean consensuados de los dos, pero cuando yo estoy solamente pensando en mí, solamente estoy deseando que pase y suceda lo único que yo quiero, anulo por completo a la otra persona. Además que yo creo que, por ejemplo, en el caso que puse, que fue el de mis papás, obviamente ahí se ve la inseguridad de él, por ser bajito, porque de pronto, porque además mi mamá tenía un cuerpo espectacular, pero pues qué pendejada eso, en serio, con todo el respeto y todo, pero qué pendejada, porque le meten a las otras personas las inseguridades que tienen, entonces le hacen sentir mal a la otra persona, y decirle, usted no puede, usted no debe, usted esto, cuando son las inseguridades de él mismo. Además porque lastimosamente nosotros venimos de una sociedad que es muy machista. Muy patriarcal. Exactamente, y eso digamos que tenemos que irlo también arraigando, porque ya no hay problema. Y si nos pasamos ahora al plano de los jóvenes, y estando como en su nivel, podemos observar las redes sociales. O sea, muchas veces los jóvenes montan información de acuerdo a lo que su pareja le dedica. O sea, tienen prohibiciones acerca de qué montar, qué no montar. Usted no puede seguir a tal persona. Usted no puede seguir. Usted no le puede dar like. Ay, like. Eso me parece grande. Usted no le puede dar like a Jorge. Eso me parece increíble. Sí, a mí también me parece increíble. Me parece increíble y sucede. Y además las niñas, las jóvenes o los jóvenes acceden a ese tipo de cosas. Entonces yo no puedo montar esta información, no puedo montar esta foto, no puedo darle like a alguien, tengo que eliminar a alguien, no tengo que bloquear. O sea, es increíble. Jorge, tenemos otra llamada. Así es, nos está llamando Shirley Caro desde Guayabal. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Shirley. Bienvenida a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz tarde. Ay, lo mismo para ti. Cuéntanos. Tengo como un aporte. Cuéntame. Me pasa algo con mi ex, con la persona que estaba anteriormente. Sí. Por ejemplo, algún día íbamos por un centro comercial y yo soy bajita, yo me he unos 54. Ok. Entonces íbamos pasando por un centro comercial y vi un maniquí con un enterizo súper bonito. Entonces, él era súper mala clase, poco expresivo, nunca me decía que estaba bien, bueno, etc. Pasamos, y yo le dije yo, ay, ¿quién te hizo tan bonito? Se me debe de ver muy bien. Y la respuesta que me dio fue, si fuera igual de alta que el maniquí, sí. Eso se puede considerar como, como violencia, como, pues yo considero que sí, casi le doy en la cara, sinceramente, porque yo no me les toleraba, no le toleraba mucho. Antes creo que le toleré demasiado, pero cuando me dijo eso, creo que a raíz de eso terminamos, porque es que inicialmente ya era como el tope. Pues eso era como lo más, hasta ahí, me mame. Claro. Y era bien complicado el tema con él, entonces quería hacer como ese aporte. Súper. A veces aceptamos, aceptamos que nos digan muchas cosas y como por el ánimo de no formar controversia, de no pelear, uno se aguanta y no está bien. Démoslo pasar, démoslo pasar, pero hay cosas que ya no rayan, pues, con la tolerancia. Me encanta. Con el respeto. Shirley, me encanta esta llamada. Gracias por abrir el corazón con nosotros. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque eso es. Mira, ¿por qué? Porque supongamos hoy que Shirley tenga su autoestima clara y sienta de que ese comentario lo que hizo ya fue ponerle, pues, como el límite y lo que hizo fue una decir, bueno, chao, porque si no estás, pues, o sea, eso no es un comentario lleno de respeto. Pero habrá de pronto a una que realmente sí la afecte de tal manera y Shirley, ¿qué puede hacer contra su estatura? Nada, o sea, ya ahí no puede hacer absolutamente nada. Ella simplemente es una nena feliz, es lo que tiene, se lo disfruta y la persona con la que está debe disfrutarse de tal manera. Y mira, y es cuando yo digo, cuando pasa en parejas que, por ejemplo, ya le diga mi chiqui, mi no sé qué, o sea, el chiqui no me parece que esté relacionado con ofender siempre y cuando a ella no la dañe. Pero ese es un comentario tranquilamente, claro, de violencia. Pero no solamente ese, sino que pronto desde detrás de ese vienen otros más que lo que hace es que empieza a afectarla a ella en su autoestima, en su proceder y, claro, la merme totalmente. Entonces, cuando ella habla del tolerar, cuando uno empieza a sentir de que se le convierte en paisaje, ah, lo dijo porque sí, ¿cierto? Porque es que él es así, porque es que él es muy grosero para hablar, porque es que él es simple, porque es que él es silencioso. No, es simplemente ese tipo de situaciones que te dañan a ti, a la que tú inmediatamente debes de ponerle un límite, un pare y poder terminar. Son señales. No, además no justificarlo, porque dice, por ejemplo, lo que decía Shirley, no le era muy callado y todo, pero para eso sí no se quedó callado. En eso, que sí se tenía que haber quedado callado, no se quedó callado, porque es que, pues, déjenme decirles que uno de esos comentarios no los hace, ni a la novia, ni a la esposa, absolutamente a nadie. Yo he tenido muchos problemas con algunas personas, que yo les digo, si no van a tener algo bonito para decir, quédese callado. Sí. De esas personas que saludan, ay, que yo quería, ay, como estás de gorda, ay, que yo, ay, estás como quedándote calvo. Ay, que yo, ¿por qué no pueden decir cosas bonitas? Y si no lo va a decir, entonces no diga nada. Ojo, entonces tenemos que decir mentiras. No, pero es que yo siento que cada persona siempre se le puede decir algo bonito. Oíste, yo te veo hoy como feliz, con los ojos brillantes. No sé, si me entiendes, subir a la gente, subir. ¿Por qué tenemos que tirar a la gente y tirarla? ¿Por qué no tenemos, por qué no podemos subirla con amor, con comentarios? Y la gente no sabe lo que puede dañar una palabra o una frase a una persona. Yo, para mis 15 años, cuando fui la primera vez a unos 15, mi tío me dijo, tenés las piernas más feas que he visto en mi vida. Casi no me quito ese complejo. Yo iba a clima caliente y no era capaz de ponerme shorts. Yo quería estar de sudadera y de jean. Eso es posible en la vida. Y tenía 12 años cuando me lo dijo. O sea, yo empecé a ponerme minifaldas cuando estaba en Los Reyes, que me tocaba todo muy cortico y todo el mundo decía, que qué piernas tan lindas. Pues es increíble. Y yo me miraba las piernas y yo decía, no, yo tengo unas piernas horribles. Mis piernas son horribles. ¿Cómo podemos dañar a una persona con eso? Cate, mira, y lo que acabas de decir es el siguiente tema y es eso. ¿Qué pasa en estos jóvenes que están generando siempre violencia hacia el otro? Y es que generalmente vienen de familias donde observaron el maltrato como una forma y una dinámica normal para poderse relacionar con el otro. Donde veían cómo su papá maltrataba a la mamá, cómo la denigraba, cómo la mermaba con palabras, con actos, cómo la violentaba. Y su mamá lo permitía y se convirtió en eso, en paisajito. Por lo cual él también se comporta de esa manera. Muchos de ellos ni siquiera saben que están actuando, que tienen un mal proceder, porque realmente es lo que vienen viviendo en casa. Entonces es muy importante y es la invitación que tenemos siempre a los papás. Que nosotros somos como esa basecita para poder dirigir en ellos, en nuestros hijos, los comportamientos deseados y anhelados, como a través de nuestro ejemplo. Verdaderamente el ejemplo es la clave principal y fundamental para que nosotros esperemos, anhelemos y deseemos cosas positivas en nuestros hijos. Claro, es muy importante porque a fin de cuentas cada persona tiene una forma de ser y no es, pues no va en nada de querer imponerle situaciones a la otra persona o por debajearla. No, por el contrario, siempre levantarle la autoestima y que siempre se sienta como es, o sea, entenderse como es, amarse como es. Ese es como el propósito de seguir siempre. Jorge Maduro, 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 que nos escuchen, allá está. Ay, tan lindo, Frederic. En estos días me escriben en el Instagram. De verdad que miren las conexiones que hemos hecho con estas personas, con gente que nos ven y nos escuchan desde tan lejos. Eso me parece una cosa hermosa. Te ya estás cada vez más teza en francés. Pues qué mejor dicho. Bueno, pero María, te cuento que tenemos una llamada muy especial. Tenemos en la línea a la doctora Catalina del Castillo Cano. Ella es psicóloga coordinadora del programa Por Mí, Por Ti, Por los Dos. Es un programa único en el país para contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres en Colombia. Doctora Catalina, bienvenida a Telemedellín en FM. Hola, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien también, feliz de estar acá. Bueno, Cata, te vamos a preguntar. Bueno, primero que todo, ¿en qué consiste el programa de ustedes? El programa es una alianza entre la Fundación Avon para la Mujer, la Fundación Natalia Ponce de León y la Universidad del Bosque. Surgió justamente para prevenir esas violencias de las que ustedes vienen hablando. Las violencias contra la mujer y contra las relaciones de pareja específicamente. Sí. Este programa busca incentivar el amor propio, las relaciones basadas en la autonomía, el respeto, la intimidad, la confianza y la comunicación. Es un... Ha implementado en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Aló, Cata. Sí, ha funcionado. Perdón, perdón, es que ahí se te fue, qué pena, discúlpame. ¿Qué, qué? Es un programa que se implementó en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Sí. Y que está todavía funcionando porque nuestro objetivo no era que nosotras ir e implementar y ya, sino dejar la capacidad instalada en cada municipio y en cada territorio para que el programa continúe. Entonces, en este momento las distintas, por ejemplo, la Secretaría de Educación o de la Mujer está implementando cada taller en estas ciudades también. Ok. Catalina, te quería preguntar eso. ¿Bajo qué metodología lo están haciendo? ¿Perdóname? Catalina, hola. ¿Qué? ¿Bajo qué metodología lo están haciendo? Estamos haciendo una metodología de unos talleres que nosotras creamos. Es una metodología lúdico participativa. Una caja de herramientas en donde cada taller, son cinco talleres, trabaja distintos temas. Entre ellos está el amor propio, los roles y los estereotipos, el amor romántico y los derechos sexuales y reproductivos. ¡Qué rico! Cata, y hablemos, ¿cómo son esas cifras? ¿Cómo son esas cifras de violencia en Colombia? Pues miren, en el 2018 la Encuesta Nacional de Salud y Demografía reportó más de 109 mil casos de violencia de género e intrafamilia, de los cuales al 49% más o menos fueron violencia física, el 27% violencia sexual, el 18% negligencia y abandono y el 7.9% violencia psicológica. Bueno, y tenemos datos de, digamos que puntualmente nuestro programa habla más de la adolescencia. ¿Qué datos tenemos hablando de adolescentes? Pues en este momento, digamos, nuestra, de lo que nosotros observamos durante los talleres, encontramos enormemente un... O sea, ¿aló? Te estamos escuchando, Catalina. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Encontramos violencia psicológica sobre todo en los adolescentes. ¿Por qué? Porque las relaciones de pareja todavía no están del todo consolidadas, o si se consolidaron, todavía no están viviendo juntos. Entonces, la violencia física no se ve con tanta frecuencia. Frecuencia, sin embargo, la violencia psicológica es muy frecuente, y con violencia psicológica me refiero incluso desde no salgas con tus amigas, porque es que tú me amas, entonces no puedes salir con nadie más que conmigo. O si me amas, mejor quédate conmigo. Un comentario es que nosotros, como sociedad, hemos normalizado, pero que a la larga perpetúan esas relaciones de poder machistas que vulneran a las personas, y en especial a las mujeres. Total. Catalina, esa cifra yo creo que nos tiene de mano sudorosa, ¿cierto? Exacto, porque, pues igual lo sabemos, pero ya cuando empiezan a nombrar el porcentaje, y claro, mira lo que ella dice, de que para los adolescentes no podemos hablar tanto de maltrato físico, porque claro, no están conviviendo, pero se presenta mayormente del otro tipo de violencias. Exacto, y sobre todo, lo que les digo, a la edad de los 15, 19 años, empiezan a perpetuar esas creencias, que luego en la adultez ya van a aceptar que los golpeen porque lo están haciendo por el amor, y si no frenamos desde la adolescencia, que ni siquiera un comentario negativo, un comentario violento hacia mí, es violento, y es violencia, si yo no lo freno, en la adultez me va a costar más trabajo frenar otros tipos de violencia. Catalina, qué pena, ¿y cómo ha sido la apropiación de los jóvenes frente a los talleres? Ha sido increíble, la verdad, eso ha sido una experiencia supremamente bonita, son cinco talleres como les contaba, y el primer taller es casi que van obligados, y ya el cinco taller, no quieren que nos vayamos nosotras de la ciudad, y eso nos dicen, ha sido un cambio para mí, para lo que creo de la vida, para lo que creo del amor, y sobre todo, ver esos testimonios ha sido como nuestra fuente de seguir, y nuestro sentido. Ay, qué rico. Ay, bueno, Catalina, muchas gracias por este ratico que nos has dado, por estas cifras que nos has contado, que obviamente son alarmantes, pero que tenemos que escucharlas para tomar cartas en el asunto, muchas gracias, gracias por, ay, por hacer parte de esas personas que le ponen tanto amor a la vida, y que están haciendo algo por otras mujeres, eso de verdad, yo creo que es de las cosas más, más bonitas que tienen ustedes en sus programas, bueno, pues no, esperamos a ver un día, cuando pudieras venir acá a nuestro programa, para hacerte más preguntas. Ay, gracias. Me encanta, y todos esos temas me encantan, entonces lo que necesite siempre, a la orden, de verdad, te lo digo con todo mi corazón. Muchas gracias, gracias a ustedes por recibirme en este programa. Un abrazo para ti, Catalina, que estés muy bien. Un abrazo, chao. 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 Sí, es que definitivamente esto no es un juego, y yo siento que nosotros como sociedad, como papás, como adultos responsables, estamos subestimando todo el tiempo y pensamos que es un juego y que estamos charlando, y mira las cifras tan inmensas, y el resultado, por ejemplo, es una Natalia Ponce con su cara, con su cuerpo, que hoy afortunadamente está apropiada, y se reconstruyó, y se re... Ella hizo un proceso muy bonito, y hoy está trabajando por y para la detección temprana de la violencia y cómo prevenirla, pero definitivamente las cifras cada vez van en un momento si nosotros no nos responsabilizamos y tomamos de verdad un papel importante en esto, Cata. Y lo que decía Cata, miren que, listo, ahorita los jóvenes no conviven con sus parejas, entonces simplemente, porque lo voy a poner así, simplemente, o es normal que digamos ciertas cosas a nuestra pareja, que les pongamos ciertos límites. Entonces, Dios mío, pero es que yo, mientras ella hablaba, yo estaba pensando, entonces estos son, que cuando ya se casan, son los que pegan, los que cascan, los que no le dejan poner la ropa, los que no la dejan salir, minimizando a su pareja, no, de verdad. Creo que ahí como mamás tenemos, tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos, empezar a frenar eso desde ya, empezar a que ellos se den cuenta que eso no es normal. Y sabes, yo creo que deberíamos de empezar a enseñarles a identificar señales, las señales, esas señales que nos van dando. Y yo pienso, Cata, que es muy fácil identificar, eso lo identifica uno hasta con los amigos. Yo no sé que, si tú has tenido amigos que son de esos amigos tóxicos, absorbentes, que te generan una mala energía, que vos decís, ¿qué presa esta persona? Yo siento que me desgasta. Algo tan sencillo como identificar personas que no te traen bien a tu vida, que no te traen positivismo, energía, felicidad, o sea, que hay personas, o que al contrario. Personas que llegan a tu vida y tú dices, ay, tan rico hablar con esta persona, me llena de energía, me llega de felicidad. Asimismo, sucede con las parejas. ¿Qué sucede cuando empezamos a detectar cosas como eso? El celular, la ropa, las amenazas de, si tú terminamos, yo me mato, o empezar a hacer rayas para generar dolor, invitar a que también lo hagan. O sea, son tantas formas que pueden ejercer, pero también tantas formas de enseñarles a ellos que identifiquen y hagan un pare definitivo, porque las jóvenes dirán, pero mamá, es que él es bueno. Claro, es que no estamos hablando de que ellos sean unas malas personas, simplemente su forma de relacionarse no es la indicada y no le favorece a quién, a nuestros hijos. Ay, por favor, no se les olvide esto que se los he dicho varias veces. Somos el resultado de las cinco personas con las que más compartimos. Si esas personas son personas positivas, personas que aman, personas que entregan, personas que son bonitas, esa va a ser nuestra vida. Así nos vamos a mover, así nos vamos a sentir. Pero si tenemos personas negativas, celosas, posesivas, por Dios, entonces, ¿cómo va a ser también nuestra vida? Es lo que digo. Y no nos podemos meter en la cabeza que esas cosas son normales. No son normales, carajo. No son normales. O sea, no es normal que a mí alguien me tenga que decir, usted no se puede vestir así porque esto... No. Todos somos libres. Total, además. Que me diga, me cate. Ay, de pronto eso está, esa faldita está muy cortica para los grados de tu hijo. Ok, ay, sí, tenés toda la razón. Es una sugerencia, además. Para mí bien, pero que me digan, no te vas a poner eso o, por ejemplo, lo que les conté. Entonces, el día que mi tío me dijo que tenía las piernas más feas del mundo, que yo me lo creí, que duré años en quitarme eso de la cabeza. ¿Cómo fueron esos años para mí? Y donde no me lo hubiera quitado, donde no me hubiera dado el autoestima que tengo ahora, el poder con el que me siento ahora. O sea, entonces, que entonces hubiera sido una niña, ah, no, siempre mejor dicho, de cosas largas. Entonces, uno que le dice que tiene piernas feas, el otro que le dice que no me puede poner esto. El otro que le dice, si usted sale, mejor dicho, la dejo. Ay, no, ¿qué es esto? Dios mío, por favor, no, quitémonos todas esas cosas, se los pido. Y cuando vean señales en gente así, chao, qué pena, pero chao. Bueno, pero entonces, a los papás, empecemos a que hoy sea un tema de conversación para ellos, a que hoy ellos puedan enseñarle a sus hijos que hay señales que determinan qué personas son buenas para tener en tu vida y qué personas definitivamente es mejor alejar. Porque ahí viene lo otro, estamos hablando de la violencia, pero también empiezan a, de cierta manera, tú hablabas ahorita de la palabra culpa, o a creerse merecedoras de situaciones. Sí, ¿cierto? Entonces, hacen de que, mamá, pero es que mira que él es bueno, mira que él es así. Además, el enojo le dura nada más tres días, mamá, y él es únicamente grosero cuando está enojado. Pero el resto del tiempo es un ser de luz, vive pendiente de mí, me da regalos, es una persona bonita. Y mira cómo está en ese momento minimizando el daño que hizo, poniéndolo por encima de los momentos. Justificándolo, además. Más que justificando, también es como un tema de conveniencia, bueno, es que son tres días mal por 20 bien, donde esos 20 bien, entonces estoy bien, me invitan a comer, voy a una parte, voy a otra parte. Entonces, es muy importante empezar a enseñarles las señales, esas señales como la campanita, a que inmediatamente te digan, hey, esta persona, por favor, hija, mira, tiene esta, esta y esta conducta. O sea, puede ser esta persona que te puede llegar a hacer daño en tu vida, que te puede maltratar, que te puede encerrar, que te puede frustrar tus sueños, que te puede, porque es que le frustran los sueños. Miren, yo digo una palabra mucho, pero es que es real, te castran. Hay personas que te llegan a castrarte, que te cortan las alas y te dicen, definitivamente por ahí no es, y tú te lo empiezas a creer. Y empiezas a actuar como castrado, como sin alas, y siéntete que hasta ahí fue la vida. Cuando menos piensas, ya eres un hombre, una persona, una mujer, un hombre adulto, ya sin muchas posibilidades. Entonces, yo sí siento que es nuestra responsabilidad, como papás, empezar a enseñarles a nuestros hijos las señales. Bueno, pero en este momento, vamos a parar un momentico, porque nos vamos a ir con unos mensajes institucionales y ya volvemos, acordémonos que vamos a cortar las alas. Listo. Por favor. Estamos al aire, Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Este es nuestro nombre. Somos Telemedellín Radio. Ok. Desde Medellín, para el planeta, stay tuned, to go now. Bueno, y aquí seguimos en Telemedellín, en FM, con todos estos temas que nos emocionan, a veces nos ponen contentas, a veces nos ponen... A mí me empieza a ver como... Sí. Tengo que respirar, pero bueno. Jorge, tenemos una llamadita. Así es, tenemos llamada de David Madrid, desde la América. David, bienvenido a Telemedellín, en FM, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, David, cuéntanos. A ver, no, quería como emitir un concepto, lo que yo he notado, yo es una forma que ya tengo desde hace años, ¿cierto? Sí. Yo he notado que la violencia viene de lugares en el tráfico, como están, están manifestando... Por ejemplo, cuando yo estaba muy pequeño, yo veía que mi papá trataba muy mal a mi mamá. Sí. Y yo veía violencia hacia uno y poca... Pues, ahora... No veía cuando... Personalmente, nunca me decía, ay, estás lindo, así no fuera bonito. Sino que tú sabes que los padres le dicen a uno que estás lindo, padre... ¿Cierto? Sí. Entonces, desde ahí, por ejemplo, yo sufrí, yo sufrí de eso. Sí. Yo fui adicto, yo llevo 30 años que no consumo licor, ni droga, pero yo veía a mi papá que trataba mal a mi mamá, a mí en la calle, me cogí y me maltrataba, y entonces yo... Mi papá me trataba mal a mí que no servía para nada, y entonces la hice cinco años que le dijeron que no sirve para nada. Sí. Así se quedaron, ¿me marquetizó o no? Sí, señor. Y entonces, ¿qué es el resultado de eso? Un muchacho sin... con temores, un niño con temores, sin personalidad, lo que está diciendo usted, la presentadora, es su falta de personalidad de las personas, de las tareas. Es decir, no, esto no me sirve, esto sí me sirve. Ay, bueno, dime. ¿Eso es capaz de decirme qué le sirve, qué no le sirve? Exacto, sí, señor. Eso es lo que yo no tenía en ese entonces, yo no sabía que me servían y que no me servían, porque me metieron con todos los temores. Eso es verdad. Ay, no, te agradezco mucho por esa llamada, gracias por abrir tu corazón, por contarnos parte de tu historia, parte de las cosas que te pasaron. Bueno, de verdad que esas son las cosas que nos alegran, poder llegar a sus casas, ser escuchados, aprender de ustedes, porque de verdad aprendemos de esas cosas que nos dicen y María es que es verdad. Lo que él decía, se le dice, es un niño de cinco años, ¿qué puede pasar por la cabecita de un niño de cinco años si le decimos eso? No, y mira qué tal en la historia de David, pues afortunadamente hoy David es un hombre que hace 30 años no consume, entonces hoy estamos hablando de un hombre que pudo hacer reflexión y que pudo realmente reivindicarse él mismo con la vida, gracias a Dios. Pero pensemos en personas que no, pensemos en personas que siguen perpetuando ese mismo comportamiento, pasándolo de generación en generación. Yo por eso he pensado que cuando una persona va al psicólogo y asume su proceso con responsabilidad, está salvando de aquí en adelante mil generaciones malas. Pues muchas generaciones, porque está cortando como con todo eso que se venía atrás, entonces para mí David es un valiente, es un valiente porque mira que fue capaz de poder como cortar con todo eso que se venía y hoy poder estar hablando y haciendo reflexión del tema. Mira Cate, una cosa también muy importante que hay que hacer y hay que observar es la relación también que los adolescentes tienen con sus padres. Eso también empieza a mostrarnos casi siempre cómo va a ser el comportamiento en la sociedad. Si es un joven que no respeta a la mamá, que no respeta al papá, que los trata mal verbalmente, que todo el tiempo les está como acorralando, imponiéndose, o sea, qué podemos pensar de ese joven puesto en la sociedad, puesto con sus pares, puestos con el otro. Entonces es otra señal también para corregir, es decir, si una mamá o un papá está observando eso en sus hijos, es inmediatamente tiene que empezar a trabajar porque algo no está pasando bien en ellos. Entonces, mira que tenemos muchas formas y mucha información para poder detectar. Bueno, ahorita tenemos un mensajito. David, muchas gracias a David y a todos los que están ahí detrás del televisor o detrás de la emisora. Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Tengo una amiga a la que su novio le molesta que use minifalda porque los hombres la miran, pero además le huele el cabello y las manos para saber si ha fumado. Eso lo dice Eugenia desde Barbosa. Y te cuento que hay casos más peores, como decían los niños, más peores. Yo ya sé, es que cuando me quedé así porque dije, Dios mío, es lo que me imagino. Claro, hay cosas peores en esto. Y sí, pero entonces ahí es cuando dice uno, bueno, ¿y qué pasa? Que se lo está, que está aguantando esa situación. Pues que permite que eso pase y piense que tan lindo como vive pendiente de mí porque quiere que yo no fume, porque quiere que se den con mi salud. Es un tema claramente de posesión y de casi de manipulación. Bueno, como papás también tenemos una gran responsabilidad y es enseñarle a nuestros hijos quien creyera a ejercerla, a cómo manejar la ruptura. Porque muchas veces nuestros hijos no quieren terminar esas relaciones que ya han detectado, que son insanas, simplemente por el miedo a estar solos, al volver a empezar, a la cotidiana, pues al volver otra vez a la cotidianidad. Entonces, miren, un tema como es hoy la violencia de género en adolescentes como nos ha llevado a identificar y como a varias cosas. Uno, entender las señales que se dan tanto dentro de casa como que se dan en la parte de la sociedad. Pero además también enseñarle a nuestros hijos las herramientas a, lo que siempre hemos insistido, cómo manejar las emociones, la ira, la alegría, la tristeza, cómo aprender a manejar una ruptura. La ruptura no está relacionada con cortada de vena, no está relacionada con tomada de trago, con que el mundo se acabó, con que la vida no va a ser igual de bella y bonita sin la otra persona. No, simplemente la ruptura es el corte de la relación entre una persona y otra, pero es el aprendizaje que hay de esa relación y las nuevas cosas bonitas que puedan llegar. Entonces, miren qué tan importante. Y eso, ¿quién lo enseña? Los papás. No, además que yo creo que a todos nos ha pasado ya en esta edad que tenemos todos. Jóvenes, pues. Claro, había que decimos, ay, donde yo a esa edad hubiera sabido lo que sé ahorita. ¿Cierto, María? Que pasa mucho que decimos, eso no me hubiera pasado. Claro, y uno ve y uno dice, tan bueno. Y uno mira hasta ahí y uno dice, tan bueno las cosas que ya sé. Pero eso toca pasar, o sea, toca pasar todas las edades, toca aprender, desaprender muchas veces también, porque a mí me ha tocado desaprender muchas cosas de las que aprendí mal. Pero, María, ¿qué hacemos como papás o como amigos o lo que sea con los chicos en la adolescencia para enseñarles a hacer ese proceso de duelo, ese proceso de separación cuando terminan sus relaciones en las que se compenetran tanto? ¿Cómo hacemos? Claro, primero porque estamos en este momento en que los jóvenes de ahora, Cate, la emoción no la viven al cien como la vivíamos nosotros, sino que la viven al millón. O sea, ellos cuando sienten la tristeza, la sienten la retristeza. Cuando sienten la alegría, es la súper alegría. Ellos tienen una forma de magnificar y de volver gigante y todo. Entonces, ahí tenemos una gran dificultad y es por esa manera en que ellos viven todo tan apropiadamente. Pero lo otro, Cate, una que funciona mucho es mostrarles la ventaja de no estar ahí ya. Entonces, por ejemplo, si tenía una relación que lo coartaba frente a compartir con las amigas, frente a salidas, es eso. Hoy vas a poder salir, vas a poder compartir, vas a poder tomar tus propias decisiones, no vas a tener que estar pegado el teléfono, no vas a estar que respondiendo mensajes, fotos, videos. Por ahí hay mensajes y cosas charras de cuando las esposas están llamando a preguntarles que dónde están y que tienen siempre como un letrerito atrás. Sí, sí, sí. Pero eso realmente pasa. Y a muchas adolescentes les toca tomar la foto del desayuno, del almuerzo, de la pijama, de con quién está, con quién no está, verificar, mostrarlo el parqueadero, a qué hora fue la entrada, a qué hora fue la salida. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, en serio, estos jóvenes, que por Dios. Sí, claro. Entonces uno no alcanza a dimensionar, uno no alcanza a dimensionar. Ya, me voy. Ya, se acabó el programa. Me acabo esta vaina, carajo. Pero es eso, cuando uno le muestra por el otro lado es que vas a poder estar tranquila, sin estar mostrando lo que antes tenías que estar evidenciando. Puedes ser tú, puedes expresarte, puedes vestirte, puedes tinturarte, puedes escuchar la música que quieras. Es un momento de libertad, pero que ojo, si la persona se lo estuvo aguantando mucho tiempo es porque nos está mostrando dependencia, entonces ahí es cuando tenemos que trabajar. Más que el duelo es la dependencia emocional, mi Cate. Ay, Dios mío, mejor dicho. Tenemos muchas tareas como papás con estos pelados, ¿no? Sí. De verdad, ¿no? Y no solamente los papás. Lo que tú dices, el tío, la tía, el abuelito, pero una persona... Nuestro entorno. Eso. Que esté siempre pendiente porque, en serio, es que yo me acuerdo de las terminadas de uno en la adolescencia y eso era, pues... ¡Ay, no! Mejor dicho, ese drama tan berraco. Mejor dicho, ¡ay, qué bueno! Yo voy a pasar por ser mentira, no. Hay quien quita uno después, otra vez se enamore por allá y vuelven y le pase algo y uno otra vez con la chillada ya después de viejo. Pero eso sigue pasando porque... Claro, los humanos, claro, está bien. Pero lo que yo sí digo, ojo, uno tiene que vivir la tristeza y todo. Yo estoy de acuerdo con eso, yo soy de las que a mí me gusta llorar porque siento que me limpo y todo. Ay, pero uno se va cogiendo callitos, o sea, la vida no le puede pasar y darle la misma vuelta tantas veces. Pues la idea es que vayamos mejorando esas cosas, ¿o no, María? Pues mi Cate, esa sería verdaderamente la idea. Y por ahí hay una frasecita que dice como... La vida es tan sabia que si uno aprende la lección te la repite y te la repite y te la repite hasta que realmente la aprendes. Pero yo siento que no deberíamos desgastarnos en tanto aprendizaje. Yo siento que hay cosas que uno debe de coger, aprender. ¿Cuáles son los mensajes para los adolescentes? Aprende amor propio, aprende autovalía, autoestima, autoconfianza. Aprende a... Ay, Cate, a enseñarles de que ellas son capaces y que ellos son capaces de conseguir cosas por sus propios méritos, que no tienen que depender de nadie para poder lograr cosas. O sea, desde ahora tenemos que llenarlos de esa información, de que se sientan independientes y que sientan de que son capaces y que lo pueden lograr. Además, hay muchas posibilidades para eso, Cate. O sea, ahora todo es muy fácil. Mira que yo ahora te decía, Cate, mira, mi hija está viendo a alguien en televisión y ella quiere... Tú me dices, sí, María, se puede. O sea, Cate, ahora es todo mucho más fácil de lo que era antes. Bueno, pero ahorita quiero compartir una nota de otro chico súper talentoso, como los que siempre tenemos en nuestro programa. Él es Santiago Barrera y su arte es el freestyle. Me encanta. Vamos a ver, qué rico. Ay, a todos los invito a que se unan a este distrito. Ay, mi nombre es Santiago Barrera, más bien conocido en el mundo del freestyle como Barrera MC. Tengo 16 años y los invito a todos a que se unan a esta escena y la cultura del MEDE de Free. Cada quien puede rapear como quiera. Cada quien verá si gana la final lo huela en primera. El freestyle me dedico a eso hace un año y medio y al rap ya hace, digamos, tres años. El rap es más bien como un movimiento artístico por la cual la persona se desahoga en medio de un papel. Y el freestyle es el arte improvisado de eso. Les vengo aquí a explicar que el rap se basa en el track y en el boom bar. Lo que me gusta más es como el arte libre para que se demuestre en verdad que sí es improvisación. Siento principalmente adrenalina y mi deseo por tratar de superarme. Porque lo más importante en el rap es hacer crecer la cultura. El apoyo de mis padres es muy bueno ya que día a día hacen que yo crezca como persona y me apoyan como artista. En esos momentos creo que de pronto estudio arquitectura o arqueología. En este día yo tengo talento, clavo, el estilo muy fino, dominó si quiere rapeo con crecimiento. ¡Qué nota! Ah, bueno, eso es lo que yo les he dicho, que a veces me he puesto a hacer batallas con mi hijo. Claro, mi hijo es un teso, pues, pero yo soy toda bobita, pero yo trato y tan, chuchun, 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 chun, 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 ahí le ponemos el sabar. Cate, mira que el fin de semana cuando uno empieza por ahí a caminar la calle, entonces empieza gente a decirme ahí, salúdeme, por favor, dígale a Cate. Entonces, mira, hay un joven que se llama Simón Villa, que nos ve siempre desde la estrecha. Y en este momento nos está viendo Andrés Cardona, que vive súper pendiente de nuestro programa, nos escucha, nos ve. Entonces, mil saludos para Andrés, un abrazo gigante. Ay, sí, un abrazote. Gracias por estar conectados con nosotros todas las tardes, de lunes a jueves a las 3 y 30, en el mejor programa de radio, Telemedellín en FM. Me encanta, me encanta. Estabas ahorita enojada, ¿cierto? Estaba enojada, ay, no me lo recuerden, no, en serio, porque es que lo que estaba diciendo mientras estaba la nota era que es increíble, bueno, yo sé que me debo calmar un poco, pero es increíble que uno pueda permitir estar con una persona que le diga, uno no se ponga eso, esas cosas, yo sé que pasan, sí, pero es que no me caben en la cabeza, de verdad, no me caben en la cabeza, ni como víctima, ni como victimario, por decirlo de alguna manera, porque yo no he creído en ese tipo de cosas. Para mí las cosas tienen que ser muy libres, no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de libertad, estoy hablando que cada uno es diferente, o sea, cada uno tiene su vida, su crecimiento, cada uno va en un crecimiento espiritual diferente, entonces, ¿por qué nos vamos a cortar las alas? Se nos había olvidado que ahí íbamos, ojo, ojo, en lo de cortar las alas, yo, ese sentido, muchas personas han llegado a mi vida a querer cortar las alas, no solamente estoy hablando de parejas, estoy hablando de jefes, estoy hablando de familiares, parejas, amigos, llegan de verdad a cortarnos, pero insisto en esto, no importa que lleguen, no los dejemos entrar, es que lo importante es no dejarlos entrar. Bueno, pero entonces es la tarea que tenemos que decirle a todos nuestros oyentes y a todos nuestros televidentes, es eso. ¿Cuál es la tarea? Sentarnos con nuestros hijos y hablar de este tema y empezarles a que ellos aprendan a identificar esas señales. Todo aquello que va en contra de mí, todo aquello que me quiera denigrar, que me quiera mermar, que me quiera hacer sentir mal, que me ponga en ridículo. Miren, ¿qué opinas tú, Cate? En momentos públicos, con amigos, con amigas, y lleguen esos comentarios que de cierta manera te hacen sentir incómodo, y te lo dice justamente la persona que tú más amas, o la persona que es amiga o amigo que es cercana a ti, eso también es una violencia. Y además de eso, se realiza en parte pública, entonces es peor aún. Entonces, todo ese tipo de cosas sumadas nos están connotando de que un joven o una joven está siendo víctima de violencia. Por favor, empecemos nosotros como papás a enseñarles a detectar esas señales, enseñémosles a ellos cómo empezar a superar situaciones, cómo empezar de nuevo historias, cómo desaprender ciertas situaciones para aprender unas nuevas formas de querer, de poder estar con una persona de manera más libre. Entonces, la invitación es a eso, sentarse con sus hijos, hablar a que detecten señales, y cómo empezar a decirle a esas personas, bye, no las queremos en nuestra vida. Bueno, por ejemplo, aquí nos dice María, mi prima tiene un novio que no la deja salir sola con amigas, y siempre le dice que le mande captura de su última conversación de WhatsApp, es súper grosero con ella, pero ella dice que es por amor. Lo siento, pero es que en serio, no, ya me dio rabia, mentiras. Bueno, entonces, como ya nuestra catea le dio rabia. No, en serio, por favor, lo único que les digo, miren, recuerden, si nosotros somos mentalmente fuertes, no tenemos el terreno fértil para que semillas negativas lleguen a nosotros, punto. Se acabó el programa, mañana nos vemos. Ay, no, estas mujeres me van a tocar ir allá, jalarles esas orejas. Mil gracias por escucharnos Mil gracias por vernos Nos vemos mañana a las 3 y media de la tarde Con otro tema súper interesante Gracias por estar, un beso Los queremos mucho Chau, chau, música Jorge